Bueno, cuando ves la sumatoria, fue larga la jornada, cuando ves la edición y todos sumados uno tras otro, da cuenta de que hay un reclamo genuino por parte de los artistas, los actores, actrices, por lo que ha sido también, mi ley no perdonó ni siquiera la cultura, ni siquiera la presión. No, la desinanció. ¿Te acuerdas de eso del espectáculo? ¿Te acuerdas hace unos años que la gran mayoría de las estatuillas se las llevaban ficciones argentinas? Y los actores, eran mesas enteras en todos los manifiernos, llena de actores, por supuesto, que eso se ve igual, digo, cargarle todas las tintas a mi ley de todo, porque no, ahora sí me pongo... Y de esto sí. Esta premiación es por la ficción del año 2023, ¿sí? O sea, digo, lo que no vimos... No, ya sé, pero los actores narran lo que pasó este año, ¿no? Fue, claro, fue, obviamente, sí, entiendo el enojo de los actores, más allá de que yo creo que no hay que subsidiar, yo, en lo personal, pienso que no hay que subsidiar este tipo de cosas, o que no la tenemos que pagar todos nosotros, por lo menos. O sea, es mi opinión. También entiendo que hay poca ficción y que se viene dando esta decadencia desde hace mucho tiempo, por una cuestión de presupuesto. Y de plataformas también. Y las plataformas, bueno, de hecho, el ejemplo de Franchella, que está haciendo un éxito en una plataforma... Antes de que te vayas. ...todo se fue yendo hacia ahí. Subsidiar, más que nada, es fomentar, y a veces ese fomento... Sí, pero también se subsidiaron películas que no vio nadie, no importa, porque hay una cosa... Hay directores que terminaron a hacer... A un país que tiene gente muerta de hambre y subsidiar películas que no vio nadie, me parece un montón. No, no, lo que subsidiás... Las prioridades son prioridades. No, no, perdón, la cultura, como la educación y la salud son prioridades y no se está estimulando ninguna. Sí, pero más prioridades que la gente pueda comer. No, no, prioridades todo. Para mí no. Y la cultura, la cultura, vos me podés decir, bueno, que no se financien, suponete, películas, pero que la cultura esté estimulada. Al gobierno le chupa un huevo la cultura, como le chupa un huevo la educación, como le chupa un huevo un montón de otras cosas. Entonces, el reclamo de los actores y de las actrices no fue por el Inca. Que cierre, Mariana, dale. Una cosa que me explicaron el otro día y yo no lo sabía, y como yo no lo sabía, probablemente del otro lado haya un montón de gente que tampoco lo sabe. Porque, ¿cómo se subsidiaba el Inca? ¿Cómo se subsidiaba? ¿Con la entrada de cine, un porcentaje? Un 10%. No. El 30% es el... Me lo explicaron el otro día, me lo explicó alguien que sabe mucho. Bueno, todo lo que me explican es mal, Cintia. No sé, Mariana. Bueno, dejame que yo explique y que yo transmita lo que a mí me dijera. Está mal, está mal. Bueno, para vos siempre, todo lo que yo diga que es muy verdadero está mal. No, corazón, te di las razones un ratito. Pero hagamos una cosa, cuando lo explique, si lo explica mal, mañana le van a decir tu mandado. No estás cumpliendo con el promedio, ¿eh? De igualdad. Ahora voy a hablar. Igualdad de la palabra. Vamos de uno, Che. Me contaban esto. Me contaban esto. Un 10% es la entrada al cine, un 30% es el Estado y el otro 60% lo estamos pagando todos cuando pagamos la telefonía celular, entre otras cosas. Entonces, lo estás pagando con un impuesto que vos ni sabés. ¿Entendés? ¿Vos crees que te deje el teléfono más barato? No, a ver, digo, lo estamos pagando nosotros. Eso es todo lo que quiero decir. Para que le conteste a Cintia, así le doy tiempo y vamos con Mila, dale. No, no, los subsidios al cine los paga el mismo cine. ¿En el 100%? En el 100%, o sea, en el 100%. O en todo caso, de otros impuestos, pero que no los paga el Estado. No lo pagaste vos, yo no pago, no pago el cine. No sale del presupuesto nacional. No sale de la telefonía celular, de una parte es de la entrada del cine también. Sí, el 10%. O sea, no lo paga, lo que te aseguro es que no lo paga el Estado. El 10% y el 30% el Estado. Entonces, es autosustentable. Pero además, yo, por supuesto que no vamos a coincidir con Mariana, no espero coincidir. Yo creo que la cultura es constitutiva de una sociedad. Coincido completamente. La cultura nos constituye en todo. Sí, total. Horacio González decía, incluso en economía. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vos. Bien. Entonces, los subsidios, yo estoy a favor de los subsidios, y el parámetro no puede ser la cantidad de rating que se vea, que no se vea. Igual el Inca tiene un fondo de fomento. Digo, el Inca se autofinancia también con su propio fondo de fomento. Bien, Mila, antes que nos vayamos, dale. A mí no me parece al azar que este gobierno esté financiando la cultura, porque es parte de lo que genera nuestra identidad nacional. Así como también está vendiendo 15 centrales hidroeléctricas, como está cerrando las centrales atómicas y como además está desfinanciando los centros de investigación. Además de eso, está generando que nuestras fuerzas armadas estén combinadas con las de otros países, quitándonos toda la soberanía, la identidad nacional en absolutamente todo. Hay un plan estratégico con esto de destruir la identidad nacional y la soberanía nacional. Cierra este bloque, Mariano Hamilton. ¿Ganaste Martín Fierra alguna vez? No, no. Dicho, no me lo tenieron Mario Fierra. No, 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 gané nunca nada. Tener una mirada economicista de la cultura o la educación es un error grave. Plantearse si están bien o mal los subsidios es un error grave. Lo que hay que ver es para qué se utilizan. Pero el gran problema que tienen los países subdesarrollados como el nuestro es que los ministros de Economía se meten justamente a articular cuestiones que tienen que ver con la economía y la educación y no tienen ni idea de qué están hablando o la salud. Es el tercer tema. El tener el tercer tema que no debe ser economicista. Posdate y no me maten. Guillermo me hizo un minuto cortito, no habló todavía en este bloque de actores. Sí, el único mercado del cine, de la industria cinematográfica que es financiado por el mercado es el norteamericano. Ninguno más puede ser sustentado por el mercado. O sea que o decidimos no tener cine o decidimos subsidiar. Esa es una decisión política y lo podemos hacer. En el caso del peronismo... ¿Por ese que va a encarar a Villarruel? En el caso del peronismo... No sé qué estás diciendo. En el caso del peronismo no hay duda que siempre financió el cine. Desde el subsidio. No hay duda, esta es la cultura del peronismo. Hicimos el primer festival del cine, Luis Operón. Hermoso, hermoso recuerdo. Ahora, pensar que nosotros podemos ser Hollywood... Juan Domingo. ¿Qué decís que Villarruel es una actriz? No te entendí. No, que vos decís que todo esto es la cultura, pero después bancas a Villarruel. No te entiendo, Guillermo. ¿Qué dice? Ahora te lo pido. Otro día, otro bloque. Cortito, mirá, le matan. ¿Qué le hacen esto al compañero? Mirá de afuera, me van a retar que soy yo que no puedo... Hoy a Moreno lo hicimos sufrir. No fue la intención, pero pasó. Confirmo que la telefonía celular nunca financió el cine. ¡Nunca! Zapping, 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 en duro.